No eres la mujer de mi vida Pero eres a quien más amé Me dolió en el alma tu despedida Caí por ti pero ya me levanté Ya lo decidí, no sufro más por ti Aunque a nadie amé como a ti te amé Ya lo decidí, no sufro más por ti Aunque a nadie amé como a ti te amé Aunque a nadie amé como a ti te amé Aún recuerdo ese último beso que me diste El perfume que esa noche te pusiste Dejaste tatuada una herida Pero debo seguir con mi vida Tu mirada y lo sexy de tu cuerpo sin ropa Inconscientemente tu recuerdo me alborota Dejaste tatuada una herida Pero ya lo decidí, no sufro más por ti Aunque a nadie amé como a ti te amé Ya lo decidí, no sufro más por ti Aunque a nadie amé como a ti te amé Aunque a nadie amé como a ti te amé Oh, aunque busque negarlo A más nadie ha querido así Aunque intento ocultarlo Aunque busque negarlo A más nadie ha querido así Aunque intento ocultarlo Ajá No sufro por ti, ya lo decidí Ay, ya yo no quiero sufrimiento contigo Ya lo decidí No me importa donde vayas, yo voy por otro camino No sufro más por ti, ya lo decidí Y yo decido lo que es bueno y malo para mí Ya lo decidí El perfume de tu cuerpo ya se ha mudado de aquí No sufro más por ti, aunque a nadie amé como a ti te amé Ya lo decidí No sufro más por ti, aunque a nadie amé como a ti te amé Oh 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 Gracias.